El lunes 30 de enero se tambaleaban los cimientos que sostienen al Algeciras Club de Fútbol. La deuda de la entidad Albirroja se incrementaba de un día para otro en un millón de euros. La jueza de lo mercantil ayer dictó un auto por el que revocaba el auto anterior que nos daba a nosotros la razón. El equipo de gobierno ofreció su ayuda al club y el propio alcalde se prestó como mediador entre ambas partes, llegando a reunirse con la tesorería. Son muchas las opciones que se le abren a las Algeciras, pero mantienen su postura inicial. La deuda pudo existir en el principio, nadie dice que la seguridad social se lo haya inventado, pero lo que sí decimos es que no la reclamó en plazo. Además de la vía judicial, la directiva Albirroja baraja otras opciones, un segundo proceso concursal o negociar la deuda con la seguridad social. Si la administración, en este caso la tesorería, nos mete presión, es una presión que sería insoportable e inviable hoy por hoy para el pago por parte de las Algeciras. Mientras, lo importante es mantener paralizado el embargo de la tesorería. Desde que se conoció la noticia, afición, directiva y plantilla no han dejado de mostrar su apoyo a la entidad con diferentes protestas. La última, el pasado domingo, en el partido frente al Gerena. Y es que el mensaje desde la entidad es claro. No se puede derribar, como bien dice la afición, de una manera atropellándolo. Aquí estamos todos para sacar adelante esta entidad. Mañana a las 11 de la mañana, alcalde, directiva y seguridad social se reunirán para intentar llegar a un acuerdo. Del resultado de esa reunión depende el futuro del Algeciras Club de Fútbol.